Si de oro se trata Mr. Cash Supercenter y Orocentro, tienen la experiencia. Estamos celebrando 18 años de calidad en el servicio con mucho respeto. Compramos tu oro y plata con honestidad y seguridad. No importa su condición, en cualquiera de nuestras 9 sucursales alrededor de la isla. Y recuerda, compramos tu oro al mejor precio garantizado. Mr. Cash Supercenter y Orocentro. 745-0804.